Música Hey que hay, aquí Kikadro y una transmisión mas Y bueno chicos, hoy les traigo un experimento explosivo, así es, es un experimento chicos Para ver si podemos explotar una casa con tan solo 10 TNTs Así que bueno chicos, esta idea la saque de lo que vendría siendo un mapa de Minecraft de PC Pero lo quise traer aquí a Poké, ya que la verdad es que estaba bastante genial Y pues vamos a ver si logramos este reto, vamos allá Y bueno chicos, como les decía, solo tenemos 10 TNTs O sea que solo podemos explotar la casa con 10 dinamitas Con tan solo 4 oportunidades, o sea 4 casas chicos Entonces ya tenemos 4 oportunidades Para ver si podemos lograr explotar una casa con tan solo 10 dinamitas Así que pues vamos a hacer el primer intento Esta sería la primera casa, la verdad es que todas las casas son exactamente la misma Y pues vamos a colocar pues las dinamitas en esta casa chicos Así que pues vamos a ello Y bueno chicos, así fue como esparcí las dinamitas por toda esta casa La primera oportunidad Y pues vamos a ver si funciona chicos Así que pues vamos a explotar las dinamitas Vamos a entrar y vamos a explotar esta Vamos a explotar esta chicos Y vamos a ver si funciona y explota todos los bloques Como... ¿Pero qué? Lol, con tan pocas dinamitas se creació este celular Bueno, bueno, vamos a ver Lol, 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 lol Y, y, no, no, he fallado chicos Ha quedado pues la mayor parte del techo, la verdad Bueno, la mayor parte central Pero, ah, he fallado Así que vamos al siguiente intento Para ver si es que podemos explotar toda la casa Recordemos que tenemos 4 intentos Así que pues vamos por los otros 3 Y bueno chicos ahora vamos por esta casa de por acá Y al igual que la otra vamos a empezar a colocar pues las dinamitas por toda la casa Para ver si podemos hacer eso Que como les decía chicos cosa muy importante Es que no quede ni un bloque de la casa Así que pues vamos a colocar las dinamitas de toda la casa Creo que tengo que colocar un poco más por aquí Así que pues vamos a ello Y bueno chicos así fue como esparcí las bombas o más bien las TNT Por esta casa la verdad es que pues puse bastantes Por todas partes traté de ubicar todo Y ahora si chicos vamos a la hora de la verdad Y vamos a ver si esta hora si que si explota pues totalmente todo Vamos a darle por aquí Y esperemos a que así sea ¿no? Vamos, 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 vamos por favor todo No, no Han quedado partes del techo LOL pero ha quedado casi siempre lo del medio Que es lo que pues la mayoría del tiempo queda Pero bueno son bastantes bloques los que me faltan ¿no? Por terminar la casa Así que vamos al siguiente intento Ahora vamos a dirigirnos hacia esta casa chicos Creo que voy a tener que colocar más dinamita en el techo Ya que veo que pues se queda casi siempre el techo de la casa Así que voy a intentar colocar un poco más de dinamita en el techo de esta casa Y bueno chicos así quedaría esparcida la dinamita de esta casa Que sería la tercera Y pues como vemos puse un poco más de dinamita en el techo En lo que viene siendo el centro Que bueno no es demasiado No confío mucho en esto Pero vamos a darle Y esperemos y esto si sea lo bueno Espero no me deje bastante en el techo como hizo anteriormente Vamos, 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 vamos LOL ¿Por qué se cae la dinamita? No Bueno la verdad es que es en el que más me he acercado Solo hay como 6 bloques A ver 1, 2, 3, 4, si son 6 6 bloques chicos Estamos más cerca de dejar la casa totalmente aniquilada Así que vamos a ver si en el último intento podemos hacerlo Y bueno chicos ahora si vamos por el último intento Que sería pues la última oportunidad Que está atrás de mi Ok vamos a esta casa chicos Y vamos creo que a colocar la mayoría de las dinamitas Si es que puedo en el techo Ya que como estoy viendo Todas las explosiones que faltan Siempre son en el techo Ya que como exploto primero las de abajo Pues las del techo terminan A la última Y pues las dinamitas Terminan en el suelo Cosa que no me ayuda nada A que explote la casa Así que pues vamos a colocarlas Casi la mayoría por aquí chicos Y vamos a esparcirlas todas Ahora si chicos Creo que esto si va a funcionar Y lo que voy a hacer es encender la dinamita Desde arriba Que creo que ese también era uno de los problemas Así que vamos a darle Y ahora si esto tiene que explotar Totalmente ¿Lul? ¿Pero qué pasa? No ha explotado nada De hecho se lo explotó una Bueno creo que es un pequeño fail Una dinamita menos Pero bueno Vamos a ir a activar Pues no sé cualquiera que esté en el techo Vamos a darle a esta Por ejemplo Espero y si funcione chicos Y creo Creo que con esto ya tenemos Este reto hecho Así que pues vamos a ver Vamos a ver Que se explote todo Vamos vamos No me decepciones Aún queda una arriba Ok Vamos No Tan solo Pues cuatro bloques Creo No son cinco bloques No chicos Cinco bloques Es lo máximo Que he logrado Que decepción Quería que podría explotar todo Pero bueno chicos No creo que haya un imposible Creo que esto si se puede Explotar Esta casa Con diez dinamitas Así que te voy a dejar El mapa En la descripción del video Para que tú hagas El intento Y pues Si quieres Y puedes Me mandes una foto De que has logrado Hacer esto Con tan solo Diez dinamitas Y pues bueno chicos Hasta aquí quedaría este video Así que pues bueno Ya sabes Si quieres más Dale like Suscríbete Sígueme en Twitter Y Nos vemos en nuevos videos Hasta la otra Adiós Que aún no me sigues en Twitter ¿A qué esperas? El link lo tienes En la descripción Sígueme en Twitter Segueme en Twitter Un mes Nos vemos en Twitter Adiós